Mi corazón es para ti, mi reina, y para mis amigos de las gallinas, a Ana. Escucha aquí. ¡Ay! ¿Qué más quisiera? Que sea la cuadra donde reposan tus sueños. Va a estar aquí en mi corazón, amor sin dueño. Y déjame a la luz de tus hierbas. ¡Ay! ¿Qué más quisiera yo? Que regalarte eternamente a mis canciones. Ser el final de tantas tantas decepciones. ¿Qué más quisiera que amasarte pero tú? ¡Inalcanzable! Descambio como el aire entre mis manos. Amor es una melodía en mi mano. Y cada día cuando estás tan feliz. ¡Inalcanzable! ¡Inalcanzable! ¡Porque venimos de los mundos maldiscitos! Y creo que el pelo te da cuenta que existo. ¡Pero no quiero que sigas de estar sin ti! ¡Ay, bonita! ¡Te amo mejor! ¡No quiero estar sin ti, mi vida! ¡Ay! ¡No quiero estar sin ti! ¡No quiero estar sin ti, mi vida! ¡No quiero estar sin ti! ¡No quiero ser sin ti! Gracias.